Sos una genia, te miras un montón, acá en el canal sos muy conocida, así que te mandamos, te mando un beso acuático. Hola gente, ¿cómo les va? Bueno, la llamaba para darle palabra de aliento a esta chica, Delfina, que es lo más. Y ojalá pudiera una persona cumplir un cuarto de lo que hizo ella. Y seguramente el que le dijo que era una fracasada debe estar sentado en un sillón mirando la televisión sin hacer nada de su vida. Así que quiero que tenga las palabras de aliento y que la admiro totalmente por lo que dice. Hola Cayeta equipo, hola Delfina, sos una grande. Y ¿sabes qué? Es como decía el Diego con respecto a las redes sociales. Son como las hormigas, boludos hay en todas partes. Abrazo, genia. Y hacé lo que a vos más te gusta. Delphi, grosa ídola, acá un admirador, nado desde hace muchos años, y sé lo difícil que es. Bueno, nada, quedate con lo mejor de la gente, ya sea en las redes o en la calle. Y los demás opinan sin saber. Que se pongan a nadar como nosotros todos los días, a ver si es tan fácil. Un abrazo chicos, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mensajes que llegan para vos, para Delfina Piñatielo, que está con nosotros al 11.5.025.95.10. Y ahora estoy pensando, ahora que te retiraste no podés decir que estás haciendo nada. Oh, está bueno. Para mí no iba, ¿eh? Está lindo. Ya está a otro nivel ella. Me lo escribió un oyente, yo no lo escribió. Hacete cargo. Delfina, quien escribió Diarios de Delfina, una obra que recopila los pensamientos más profundos, ¿sí? De ella, de Delfi. Anécdotas, historias, cosas que nunca contó, fotos espectaculares del agua. Charla con Abuelito. Está el capítulo este. www.delfi.piñatielo.com.ar Te vamos a someter a nuestro ping-pong. Uy, ya. Es una boluda. I'm ready. Es una boluda. ¿Ya ha pensado tal? No debemos hacer algo que incomode a la entrevistada. No, no. Queremos que lo hacemos. Queremos que se vayan felices. Ya no somos eso. ¿Apodo? Pizza o papas fritas. ¿Apodo? Pizza o papas fritas. Ah, no, algún apodo. Pizza. Pizza. Bueno, me dijo ella. ¿Qué me vas a discutir? ¿Qué me vas a discutir? No estamos para evaluar respuestas a esa gente. Sí, pero fue raro. ¿Apodo? Delfi. Guau. Bueno. No hay un chuchi, bucho, nada. Delfi. Carril derecho. Pichu. Ahí está. Una persona me dice Pichu. Pichu. ¿Una persona? Guay. ¿Novio? Sí. Ah, es en la intimidad. La intimidad. Mira. A propósito de Pichu. ¿Se hace Pichu mientras se nada? Yo re hacía Pichu mientras nada. No, mientras nada no, porque es re difícil. No sé si lo intentaste alguna vez, pero nadar y hacer pisa al mismo tiempo es una cosa re complicada. Pero a veces cuando no da el tiempo para ir a hacer pisa, hice un entrenamiento re largo y nada, te cagaban a pedo si salías. Pero no se cuenta. No se cuenta. No se cuenta. No se enterará nada. Pichu. No hay Pichu que se... Un miedo. Uf. La oscuridad. ¿Aún hoy? Sí. ¿Dormí con la luz prendida? No, pero... El comedor por ahí. Una lucecita ahí. Un defecto. Soy muy autoexigente. ¿Sí? Y exigente. Todo lo que tenga que ver con la exigencia. Una virtud. Soy muy perseverante. ¿Qué te pone de mal humor? Que me hablen cuando recién, recién me despierto y me pidan cosas. Uy, sos de esas, ¿no? Un poquito, sí. Sos de las que... Pero a mí te fulminas con la mirada. Sí, necesito como un ratito para entender que estoy despierta. O sea, hasta que no desayunás no me hablen. Hasta que no tomo el mate es como no me... no te voy a contestar. ¿Jobby? En este momento, ser amiga. Bien. Entendí. Ser amiga. Ser amiga. No, ser amiga. Por favor, estoy en la de ser amiga de la gente. Hola. Ser amiga. ¿Con qué famoso te irías de joda? Con Sendaiya. Sendaiya. Euforia. ¿Con qué persona que ya no está tomarías un café? Uh, con mi abuela. Con tu abuela. Sí, corta. Que te mostramos lo de la mano. Sí, no. La canción de tu vida. Qué difícil. No sé. Un fantacón. Puede ser una que te lo veo hoy. O sea, una que talaré hoy. Una que destaco hoy contando ovejas de vos. ¿Es tu amigo o vos o no? No sé si amigo, pero conocido es muy buena onda. Bueno, un deporte, obvio. Capaz le gusta el pool. No, pará, porque hay gente que termina odiando su deporte. ¿Un deporte? Pregúntaselo. Empieza con N y termina con atación. Me hacen perder tiempo. Bueno, yo pensé que capaz decía ping pong. Yo se lo quería preguntar. Una frase de cabecera. ¿Tenés por ahí que te haya dicho la abuela o que te haya dicho algún entrenador, alguien o que hayas leído? No. Cancelada. Te maté. Cancelada. Sé mi favorita. Delfina Piña Tielo, contesta. ¿Serie favorita? Una muy básica Gossip Girl. ¿Qué? Sí. Siempre. No la voy a superar nunca Gossip Girl. No va a soltar. ¿Cambiarías alguna decisión de tu pasado? No, porque todo me llevó a donde estoy hoy y estoy muy feliz. ¿Qué le dirías a una jirafa? No tiene doble sentido, te lo juro. No. Sí, no se sabe esta pregunta. ¿Han contestado cualquier cosa acá? ¿Es mala la pregunta? No. ¿Me subís? Está bueno. Está bien. Está bien. ¿Has tenido una propuesta indecente? Sí, medio border. A ver. O sea, de que me escribió un señor y quería pagarme. No. Por serte por sexo. No sé si por sexo, pero por ser su acompañante. Dama de compañía. Perdón, me fui reborder en un segundo. La Gossip Girl se fue, pero sí, me llegó un mensaje. Pero para ir a un casamiento, a un lugar. No tengo idea porque no le contesté. Dije, bueno, esto no. Ni siquiera preguntaste. No. ¿No pusiste cifra tampoco? No. Ok, simplemente la leíste. Pero estuvo buenísimo el casamiento, yo sé que. Sí. ¿Has fingido un orgasmo, Delfina Piniatielo? Sí. Sí. Se tinto, se tinto. Repreguntale vos. No, ¿qué querés que le repregunte? ¿Cuándo, cómo, por qué, con quién? Hay mil repreguntas. No, yo las recopas. Era pequeña, era pequeña. ¿Chapeaste con la fama en alguna oportunidad? Y para entrar a lugares. ¿En serio? O beber gratis. A la breve. Sí. Pero tipo, ¿sabés quién soy yo? No. No, no. No, eso no. Pero que te reconocieron y aprovechaste. Y un poquito. No me gusta igual, pero... Pero somos diez. No, ¿sabés qué? Ni siquiera... Sí, ¿sabés qué? Eso. Para amigas. Ni siquiera para mí. Era como, bueno, estamos en amigas y todas, tipo, estamos en patotes, tipo, ok, yo me pongo la bandera del equipo, del grupo, vamos a comer gratis. O sea, esto va a suceder. Perfecto. Estas pizzas van por cuenta mía, loquita. Sí, claro. Está muy bien, está muy bien. Sticker, ¿qué más usás? Sticker favorito. Espero que sea bueno, la verdad. Tengo una de un perrito chiquitito que se hace pisa encima. No. ¿Y cómo se usa? ¿En qué situación? Lo que sea. Si estás feliz, pichín. Si tenés miedo, pichín. Si te piden algo de laburo, pichín. ¿Puteada favorita? ¿Puedo? Sí, a fondo. Es una sección. ¿Y la concha de la lora? Va. Va. Sale mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿El contacto más random que tengas en tu celular? ¿Un contacto groso o algo? No sé, porque lo agende en un día. Posilar desde el ferretero de la casa. O tengo el contacto de Mirta Legrán. No, puede ser Will Smith. No sé, como puede ser un famoso así. ¿Un internacional? Sí, creo que. Federer. Tipo, Pizarrap. Sí, sí. ¿Tenés el celular? ¿Es rando? Pizarrap. Sí, si no lo cambió. ¿Si tienes fotito todavía? Hinchabeles. ¿Cómo te dio el teléfono? ¿O te lo pasó alguien porque le querías...? Sí, en realidad me dio una mano con algo de conseguir un contacto de telecentros. No, no, no. Excelente, esto ya me hubiera hecho todo excelente. No, 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 no. ¡Es absurda! No, no, no. ¡No te lo conseguíamos nosotros! Para entender que el teléfono es... ¿Te llamo de parte de Pizarrap? Para. No, 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 no. Necesito hablar con Pizarrap para que me dé un contacto de telecentro. Es espectacular. ¡Teniendo acceso a Shakira! ¡Sesson 34! Telecentro. Y le escribiste al Visa y le dijiste, che, ¿me pasás un contacto de telecentro? Me dijeron que... Contá, contá ese diálogo, está bueno. Sí, sí, así, fue así, es fácil. O sea, vos te pasó a Pizarrap. No, no. Algo así. Como que necesitaba algún contacto de telecentro y me dijo, yo tengo tomada de una. Gracias, bro. ¿Y le escribiste al telecentro? Sí. ¿Y te arregló el problema? Sí. Excelente. Excelente. Tienen 10 gigas gratis. Le dijiste, hola, soy de Delfina. No, pero me solucionó el problema. Me encantaría tener 10 gigas gratis. Pero para, hola, soy de Delfina, Piñatelo, te escribo de parte de Visa Rap. Sí. Ah, ¿cómo andás, Delfi? Y ahí empezó el diálogo. Sí. Excelente, excelente. Excelente. ¿Quién es el más groso del mundo o grosa? Uh, ¿qué? Es nueva esta. Es un montón. Es un montón. Si querés la tacho. Tom Holland. ¿La persona más grosa del mundo quién es? Y te voy a meter dos deportistas, Manu Ginobili y Paula Pareto. Muy bien. Me gusta esa dupla. Podrían hacer una dupla de bailes. Sí. No sé si bailes. Manu Ginobili y Paula Pareto. Desbloqueaste una imagen en mi cerebro que no sabía que podía llegar a tener. Es tipo Manu bailando con la Pequi Pareto. Increíble. Igual es verdad que vienen a hacer una publicidad juntos, ¿eh? Sí. Hace no mucho. Es verdad, es cierto. Es cierto. Me queda... Besás bien, no la hago. No, deja. Ya por re bien. Claro, te haces. Sí. Besás bien. Beso re bien. Dicho por quién. Por mí. No vale eso. Sí que vale. La entrevista es ella. No, no, pero tiene que ser... Es mi percepción. Han elogiado como beso. Sí. También. Ok. ¿A quién le pediste una foto? Esa ya la preguntamos, ¿o no? No, perdón. Sí, lo contó... Sí. En los Juegos Olímpicos. Ah, bueno, pero en la vida. Saliendo de los Juegos Olímpicos. Bueno, le pedí una foto a vos. ¿Le pediste? Sí. ¿A mí? No, a vos dijiste. A vos. A vos también te puedo pedir una foto. ¿Vos se la pediste a ella? Claro, contemos esto, Nico. ¿Vos en la tanda? Sí, yo le pedí una foto. Me pedí una foto. De hecho, la acabo de subir. ¿Sabes que no sé si hizo eso? Nunca lo hizo. Por último, ¿cuál es el gol de tu vida? Es conceptual. Es conceptual. No es como la jirafa. En este caso, ¿no es tan la jirafa? ¿Me subís? Sí. Para lo mejor en la jirafa. Claro, un gol de cinco puertas. Haber participado en Juegos Olímpicos puede ser, obviamente. Yo creo que mi carrera deportiva en general. Mi carrera deportiva. Y esta la agrego yo para cerrar. ¿Tu carrera deportiva terminó o está descansando? No tengo idea. Malísima esa respuesta. Como que no me das ningún título. Es que no lo sé. No. O sea, no cierro ninguna puerta, pero la verdad es que en este momento no quiero competir. Y la pregunta fue buena, ¿eh? Me gustó. Gracias, Marto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Diarios de Delfín. Delfín a Piñatielo. ¿Sí? Sí, alto ping pong, ¿eh? ¿Te gustó? ¿Sí? Ah, porque hoy lo mejoramos. Era malísimo hasta ayer. Sí. Pero hoy en la versión das puntas cera. Es más, te voy a pedir algo y esto lo vamos a hacer con cada invitado o invitada. A ver, y hay un oyente todavía. Agregame alguna que falta y que estaría bueno preguntar al próximo. Estarías a vos misma por ahí o a otro. Mientras ponés mensaje. A ver. Cristina, te felicito. Yo soy guardavida y también era nadador federado. Y sé lo que es. Pero nadar es lo más lindo que hay en el mundo. Hace poco saqué una cuenta de todo lo que nadé en mi vida y di dos vueltas al mundo. No. Se lo contaba mi hijo. Está mal la cuenta. Me imagino que vos habrás nadado diez veces más. Pero bueno, te felicito y es un honor que nos has representado y una alegría. Y cuando ganaste y mostraste el corazón ahí en esa carrera por tu abuela, eso fue lo más grande que hiciste. Te felicito como persona y como deportista. Me emociono como si hubiese visto, hablando con vos, he visto la final del mundo contra Francia. Gracias. Delfi, te felicito. Está llorando. Ay, no. Me partió el alma. Qué tierno. Gracias. Al final no es verdad que la gente te putea. Serán algunos boludos. Serán algunos boludos. ¿Qué era lo que quedó pendiente? La pregunta. Para que agregamos. La pongo, pongo, mirá, voy a poner. Delfina, pregunta que agregó Delfina. ¿Qué haces si cuando bajás y le abrís al Rappi es Lionel Messi? Me encanta esta pregunta. Es mucho mejor que la de la jirafa. Es muy buena. El único tema es que voy a tardar mucho en escribirla. ¿Puedes que te la escriba yo mientras? Pensalo. No le dejo propina yo, como ya tenés un montón. Claro, Gita no. No le dejo propina. Yo no le dejo propina. Le hago una palmadita en el hombro y le digo que se queda a comer mi comida del Rappi. Delfina Piñatielo, gracias, en serio, por haber venido. Un placer conocerte. Muchas gracias.